Muy buenos días, las 9 de la mañana ya con 9 minutos, le presento las condiciones actuales. Aquí en el centro de la ciudad la temperatura se mantiene los 9 grados con viento en calma, humedad en 71% y la presión hasta los 1027 milibares. Para el día de hoy esperamos que la temperatura suba por la tarde llegando hasta los 15 grados, el cielo se mantendrá mayormente despejado o con escasa nubosidad el día de hoy, miércoles ya mitad de semana. Próximos 5 días, ¿qué nos esperan? El día de mañana jueves se incrementa la nubosidad, con pronóstico de precipitación la esperamos por las primeras horas del día jueves, amaneciendo en 7 grados, máximas alcanzando los 13, el día viernes y sábado con cielo medio nublado, temperaturas por la mañana de 12 grados, el día viernes nuestro fin de semana alcanzando máximas de 18, el día sábado los 22, el domingo y lunes con escasa nubosidad, el domingo en 8 grados subiendo los 14 y el lunes ya de la próxima semana, amaneciendo en 7 y subiendo hasta los 17, ya como máxima próxima fase lunar, una hermosa luna llena que entra este próximo martes 17 de diciembre a las 3 con 28 minutos. Hasta aquí un avance, pero regreso más adelante. Quédese con nosotros, que tenga un excelente día.